y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo saber qué versión de android tengo en este caso vamos a la opción de ajustes chicos esto es principalmente en samsung verdad y vamos a bajar a la última parte vamos a seguir bajando le damos en acerca del teléfono vamos a darle clic en la opción acerca del teléfono y le damos clic en información de software vamos a darle clic en información de software y como ven dice que tengo la versión de one ui 4.1 y la versión de android android 12 así que como ven ahí sale todo así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo